La verdad es que la realización de todo esto, tanto GG Tech como Fosky ahora mismo, la verdad es que es una experiencia que yo creo que cualquier persona debería tomar si quieres entrar en este mundillo. El que puede caer de hecho es Aarón y el daño es tremendo, kill finalmente para Nacho, acaba cayendo el Galio también, doble para Wancho, quiere la tercera en la saca, triple kill, no cuadra kill para Wancho. Abismal cerrando el mapa. Qué historia para el conjunto de Gimas, que sea hasta campeón de esta parada de Toeo Matsudi. ¡Gracias! 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 Si se ha ido a la cabeza yo empecé jugando el circuito Tormenta con unos amigos, nos reventaban todas las partidas y simplemente eso, tú juegas sin miedo, no tienes nada que perder, es literalmente un arranque, es pasártelo bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!